caiga, ¿no?, para poder recuperar el vehículo. Lo que yo pido es a la policía que me apoye, que me ayude. Yo tengo más de cinco años apoyando con mi grupo acá en Seguridad Ciudadana, en el barrio San Juan de Miraflores, instalando cámaras de seguridad. Con ese vehículo hemos trabajado bastante acá en el distrito, ¿no? Ahora espero que la policía me apoye, así como nosotros hemos apoyado bastante a la policía. ...minutos. Y eso no es todo, Pedro. Los delincuentes llamaron al hombre para pedirle 10.000 soles para devolver su herramienta de trabajo. Es por ello que nos encontramos con la víctima de estos delincuentes, con el señor Jaime Espinosa, para que nos comente cómo sucedieron estos hechos. ¿Cómo está, caballero? Muy buenas noches. Bienvenido a Espinosa. Por favor, coméntenos. Bueno, sí, efectivamente. No lamentable lo que está pasando. Estos delincuentes que estaban, se vinieron en un auto rojo que ya están identificados. Solo es cuestión que la policía ahora nos ayude con el seguimiento de este vehículo. Se llevaron, bueno, se llevaron mi camioneta, una camioneta High Luz de placa B2C 852, ¿no? Es color gris, plata. El vehículo está en buen estado. Tiene parrilla en el techo. Es la única que he visto con parrilla en el techo y obviamente su parrilla trasera, ¿no? ¿Cómo le ha afectado ahora, caballero, el góbulo de su vehículo siendo su herramienta de trabajo? Bueno, lamentablemente, como lo dices, es nuestra herramienta de trabajo. Con ese vehículo transportábamos todos los materiales, herramientas, equipos que usamos para nuestro trabajo, ¿no? Es verdad. Ahora, ayer recibió usted una llamada donde le estaban solicitando un monto de dinero. Bueno, sí, este, el día de ayer. La verdad nos han llamado dos personas. La primera nos dijo de que tenían el vehículo y que lo iban a descuartizar y que necesitaban, si quería verlo completo, que quería 10.000 soles, ¿no? Y obviamente nosotros empezamos a ver la posibilidad de, no tenemos ese dinero, ¿no? Y ver la posibilidad de pagarle lo que sea menos, ¿no? Y el tipo volvó diciendo que te busca los 5.000 o no transamos. Y se cortó y no nos volvió a llamar. Y después otra persona diciendo que él era el jefe y que también de igual forma pedía otra cantidad similar, ¿no? Entonces, estos extorsionadores o estos delincuentes están ahí al acecho esperando a que uno, bueno, caiga, ¿no? Para poder recuperar el vehículo. Lo que yo pido es a la policía que me apoye, que me ayude. Yo tengo más de 5 años apoyando con mi grupo acá en Seguridad Ciudadana, en el barrio San Juan de Miraflores, instalando cámaras de seguridad. Con ese vehículo hemos trabajado bastante acá en el distrito, ¿no? Ahora espero que la policía me apoye, así como nosotros hemos apoyado bastante a la policía. Para caballeros, justamente a través, a raíz de este robo, en su vehículo se encontraban también objetos de valor. Mire, la verdad es que no. El vehículo ha estado prácticamente vacío, ¿no? La mira ha sido el vehículo, definitivamente, porque si hubiera sido, como dice usted, cosa de valor, de repente ya lo hubieran soltado el vehículo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema con el carro, ¿no? Aparentemente estos objetos le estaban siguiendo, porque usted me comenta que ya frecuentaba este exitosa. Sí, da a pensar muchas cosas, bueno, ellos están en investigación con la policía, incluso ellos están buscando los videos para hacer el seguimiento, ellos se van por el lado del de APE, o sea, ya ellos, me imagino que en algún momento llegarán a capturarlos, espero, ¿no? Que sea lo más rápido posible. Ahora, caballeros, ¿qué pediría en todo caso que se agilice por parte de los objetivos policiales para que puedan dar con los paraderos de su vehículo y también con estos sujetos que están realizando esa extorsión a su persona? Bueno, sí, espero de que la verdad esto ya se acabe, ¿no? Espero, como les digo, del apoyo total de la policía. Yo sé que ellos sí pueden lograr realizar su trabajo como lo hemos, como lo han venido haciendo acá en nuestro distrito, ¿no? Y espero de que en esta oportunidad, ya que me tocó a mí, ahora que me apoyen a mí ellos, ¿no? Bien, gracias, caballero. Bien, Pedro, esta es la información que mantenemos a estas horas de la noche, se espera pronto actuar de los objetivos policiales para dar con los sujetos que están realizando estas acciones y también con el vehículo del señor Javier, para que pueda de esta manera volver a retomar a sus labores, porque es una herramienta de trabajo para él. Esta es la información que mantenemos a estas horas de la noche, informó Jaro Chávez para los 95.5 en Lima, exitosa la voz de los que no tienen voz.